Nosotros continuamos con nuestros temas ¡Semmerito de amor! ¡Sí, señor! ¡Me da la medida en tu camino! Pejitas, pero muy buenas Bueno, pues Otro informativo, ¿verdad? Bueno, pues después de nosotros tocará Mario Chico Regal y al terminar la banda selectiva y bueno, pues están invitados a ustedes, que bueno, pues la fiesta apenas está empezando y bueno, pues más adelantito estarán nuestros colegas de Mario Chico Regal y la banda selectiva y bueno, pues vamos con lo interno bueno, como aquí dice, pueden tocar el andariego bueno, compadre, vamos a volverlo a tocar ya que estaba capela y vamos, vámonos bueno, pues para ustedes el andariego, a ver, ¿quién solicitó el andariego? la comisión los amigos de la comisión, ¿verdad? andariegos, compadre ok, vamos a complacernos con todo el comisión que venían que ser del pecado este nomito te llama y se llama el andarieto, dice señor yo que fui del amor ave de paso yo que es mi mariposa de mis flores hoy siento la nostalgia de tus brazos de aquellos tus ocasos, de aquellos mis amores y cadenas ni lágrimas me ataron asociando la calma y el sosiego perdona mi tardanza que los ruego perdona la tariega que hoy te ofrece el corazón hay ausencia que triunfa y la nuestra triunfa amémonos ahora con la paz el otro tiempo nos faltó y como yo me fuera ni luz ni llanto ni luto ni nada más en tu mano y cruz chiquita ya solo quiero paz solo tu corazón y recuerda mi amor una lágrima llévame por última vez que en silencio dirás la plegaria de amor y por Dios olvídame después quizás fui una persona casi insaciente fui un hombre un cielo fui un mujeriego me lo tuve tu amor y aunque te perdí sé que en tus brazos fui este andadiego hay ausencia que triunfa y la nuestra triunfa amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó y cuando yo me fuera ni luz ni llanto ni luto ni nada más en tu mano y cruz chiquita ya solo quiero paz solo tu corazón y recuerda mi amor una lágrima llévame por última vez que en silencio dirás la plegaria de amor y por Dios olvídame después y por Dios olvídame después ¡Olé! ¡Olé! a la radio compadre que nos está acompañando este día en la radio Lardizaba compadre muchas gracias por esa transmisión está transmitiendo en vivo que lo busquen compadre la radio Lardizaba en el 98 es que radio Lardizaba la más poderosa la más poderosa que la guste nada más por la más poderosa compadre bueno búsquela ahí está transmitiendo en vivo ya todo el evento y queremos que le esté pasando de lo mejor gracias gracias a todos ustedes y vamos rápidamente para estas hermosas para todas las mujeres hermosas divinas y preciosas de Almecatla Puebla compadre y para la gente que viene de los diferentes lugares este tema se llama Mujeres Divinas vámonos esto suena así ¡vamos! Tanto de un gris y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantar a mis canciones y yo canté unas dos o contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya brindaba algunas canas le dijo le suplico compañero que no hable ni presencia de las damas le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo presionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo presionaron y y mejor yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca le reprocho mis heridas Se tienen que sufrir cuando se aman Las obras más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Podríamos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Salud, mi señor Ok, bonito tema que nos solicitan Hasta donde te quiero para Cándida Cándida, ¿qué? Cándida, Salamanca Cándida, Salamanca Claro que sí, entonces nos vamos a complacer con todo cariño ¿Por qué no? A eso venimos, ¿verdad? Con placer con esos temas Y bueno, pues vamos a ver ni una vez, compadre, ¿no? Nos vamos con el tema solicitado Y esto se llama Hasta donde te quiero Hasta donde te quiero Siempre me has preguntado No te sé decir No te sé decir Si parece imposible Alcanzar una estrella Yo lo haría por ti Y hasta donde te quiero Esa vez se pregunta No le esconde Si el amor no hay distancia Si no hay cerca, no hay lejos ¿Cómo te haré saber? Si no quieres Si no quieres Esa vez lo que quieras Yo te quiero Así ¿Quieres que yo me diga Que hasta donde te quiero Hasta donde tus ojos no ven No preguntes a mi alma cuánto te amo Porque para mi amor no hay distancias ni fronteras Y si quieres saber cuánto hay de amarte Te amo más allá de tu vida, de la mía y del tiempo Porque poca es la eternidad para adorarte ¡Bella señora! Si no quieres soy loco Si no quieres que yo te diga Que hasta donde te quiero Hasta donde tus ojos no ven Hasta donde tus ojos no ven Hasta donde tus ojos no ven Y qué bonito se siente, ¿verdad? Un corazón romántico que dedica una melodía Y cuando no, si es a su bella dama Muchas felicidades, si no es de un hombre amoroso que la quiere Un caballero romántico, de los que quedan pocos Hoy le dices a un joven Oye, dedícale una melodía a la chica Es que me dan las virgüenzas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!